¡Hola! ¿Qué tal familia Rinocialina? En este día especial quiero saludarlos a todos por nuestro 52 aniversario institucional, brindarle una felicitación y un saludo a nuestros queridos profesores, el doctor Oswaldo Jiménez y a la licenciada Consuelo Escalante, así como un caluroso saludo a cada uno de los objetivos de las diferentes sedes, así como a todos nuestros colegas, papitos y a nuestros queridos alumnos. Nuestro colegio el día de hoy está en fiesta y quiero decirles lo mejor del mundo, a pesar de esta pandemia estamos cada vez más unidos como la gran familia de Rinocialina que somos. Disfrutemos de estas lindas actividades que tenemos preparadas para ustedes en nuestro 52 aniversario institucional. ¡Felicidades! ¡Gracias! Somos la familia Cortés Morales y en representación del aula turquesa de 3 años B, queremos saludar por su 52 aniversario al Consorcio Educativo Reino de los Cielos. Espero que la pasen bien y con la bendición de Dios. Feliz cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños felices, te deseamos a ti. Feliz cumpleaños crece, calcio Smile For東西. ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!